No más pelea, si no le contesto se desespera Pienso que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando te la mía estoy mujer no quiero más pelea Ea, 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 ee, ea, ea, e- Manuela tiene un gallo pero con otro y que está mezclado